Tengo que amarte a escondidas ¿Qué le dice usted a esta imagen? ¿Los amigos se separan de esta forma cuando están frente a las cámaras? Yo creo que no Algo debe estar pasando entre la actriz Fernando Rejola y el músico Gustavo León Capdevil Mi cuerpo a ver a escondidas Mírenlo nomás detenidamente Los pillamos chanchitos haciéndose los lesos Y no dudaron ni un segundo en separarse cuando vieron nuestras cámaras Y es que la actriz Zela traece a pocas semanas de cancelar su matrimonio con el ejecutivo italiano Stefano Benaglia ya se le estaba vinculando con su colega Mario Orton Es que dicen que un clavo saca otro clavo Aunque la fe ya negó rotundamente ese supuesto affair Lo he dicho en varios tonos De diferentes maneras No existe nada Entre yo y Mario Nunca existió No pasa nada Déjenme tranquila Basta Y mira ahora Estaría viviendo un idilio amoroso con este chiquillo Bueno me parece muy bien por ella Bueno así es la vida Uno tiene que rehacerse Rearmarse Hay que renacer de las cenizas a veces Hay que ser un poco una de Fénix Y que bueno que ella lo está haciendo así Nada pues me parece bien que si está feliz está bien O sea que viva el amor obviamente ¿Sabe quién es? Bueno además de ser el vocalista de la banda Jimmy Nelson Es el hijo del cuestionado manager de artista Gustavo León ¿Le gustará la actriz para su hijo? Converse un segundito Gustavo no es por lo que te pasó Es por tu hijo Preguntarte está saliendo con Fernando Rejola ¿Te gusta la Fernanda para tu hijo? No te puedo decir Música, un artista, ella también No te puedo decir absolutamente nada No voy a conversar un segundito con nosotros Si es buena onda Te lo agradezco Te lo agradezco Grandes amigos en ese cupé Les agradezco las diferencias que han tenido conmigo Respecto a lo que me acaba de suceder Pero aquí estamos En moto No puedo hablar de mi hijo Gustavo Te voy a llamar No puedo hablar de mi hijo Ni mucho menos de la Fernanda ¿Pero están juntos? No te puedo decir absolutamente nada Pero la cara dice que le es ¿Eso se lo dejo? Me encanta, me encanta a ella Pero no es porque la admiro Bien escuetas las palabras de Gustavo Padre Pero volvamos a lo importante Ya se dieron cuenta de que Fernanda y su supuesto nuevo amor No tenían ninguna intención en conversar con nosotros Pero nos acercamos igual y a dos bandas Hola, de ocasiones te vas con Fernanda Sabemos que terminó hasta hace poco ¿Cómo están las cosas con ella? ¿Es cierto que tiene un romance con ella? ¿Es cierto los rumores? Fernanda, ¿cómo van el viaje? Están juntos desde septiembre ¿Estás con él, Fernanda? Fernanda, están viajando juntos Un viaje romántico Son cinco días Ahí está Fernando Rejola Quiso conversar con la prensa Son ciertos los rumores de que están juntos O simplemente una linda amistad que tratan de mantener Son los dos a Buenos Aires por motivos personales Se dan por amistad Mira lo curioso de la vida Ambos tienen hartas cosas en común Estuvieron a punto de casarse Pero se arrepintieron casi al último minuto El rockero con la guapa actriz peruana Alessandra de Negri Y Fernanda con el italiano Stefano Benaglia Claro, ella vivió una relación de cerca de cinco años Y él de tan solo algunos meses Pero igual ambos lo pasaron harto mal cuando terminaron Quizás por eso decidieron juntarse Y tomarse ahora algunas vacaciones Necesitarán pasar las penas de amor Te vas con ella de viaje Lo van a pasar juntos Tiene una linda amistad Tiene muchas cosas en común Tú estabas a punto de casarse Ella también Los dos rompieron un romance ¿Cómo están las cosas con tu expareja? En todo caso este chiquillo Que supuestamente estaría ayudando a Fernando Rejola En pasar las penas de amor Tiene su buen prontuario de romances Entre ellas la actriz Javiera Díaz de Valdés Parece que le gustan las actrices a este cabro Le dicen el tonto leso Todas muy feas Todas No, pues yo creo que quizás Le gustan Bueno, como nos vemos Como a muchos hombres Le gustan las mujeres bonitas Y bueno, quizás sí Le gusta que sean del rubro del espectáculo Que sean actrices Algo tenemos que tener en común Algo tenemos que tener en común Yo creo que sí Algo tiene que haber Que no lo sabemos aún Pero algo tiene que haber, sí Mish Ya ve usted Como pasan las penas de amor A estos chiquillos Pegándose a una escapadita argentina Cinco días en tierras transandinas Para apoyarse mutuamente O disfrutar de su naciente romance Quiero el fin ¡Ese cupe! ¡Ese cupe! ¡Ese cupe! ¡Ese cupe del día! Hoy con el nuevo galán de Fernando Rejola Jimmy Nelson Hijo de Gustavo León Saludamos a Kika Saludamos a Andrés Cañulep ¡A la familia! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡Ese cupe del día! ¡Ese cupe del día! ¿Qué pasa aquí? ¿Es un nuevo romance? ¿Es un nuevo galán? Recordemos que ella hace poco También anunció que no se iba a casar Mira, por ahora Ahí están las imágenes Lo que nosotros sabemos Es que efectivamente Ellos tienen al menos Una relación de amistad Hasta ahora no se ha querido confirmar Ningún tipo de relación amorosa Entre Fernanda Urrejola Y Gustavo León Pero insisto Creo que las cámaras de ese cupe Dan cuenta de al menos Algún tipo de relación De amistad Yo estoy preguntando acá Acercarnos a Fernanda Respecto a ¿De qué se trata esto? ¿Ellos son amigos? ¿Ellos se están conociendo? ¿O efectivamente Están ya involucrados En una relación? Eso seguramente Lo vamos a conocer Dentro de poco Pero como ocurre En el mundo del espectáculo Es muy difícil Que los romances Se confirmen Se confirmen al principio Yo creo que Hay que esperar Hay que esperar Que pase el tiempo Sobre todo Porque son relaciones Que están naciendo Claudia De todas maneras Caño La verdad Yo encuentro Que es lo mejor Que puede pasarle A Fernanda Urrejola En este 2015 Empezar el año Encontrar un partner Un amigo Ella siempre ha sido Muy buena Para la bohemia Para este tipo De lugares Un poco Entre comillas Ander Clandestinos Donde van Tocan los buenos Músicos A mi me encanta Esta noticia Creo que es muy bueno Cuando a uno Le llega el amor A la vida Y bueno De Jimmy Mucho no lo ubico Pero creo que Que bueno Que es perfecto Perdón Gustavo Es perfecto Como para Para acompañar La onda Que tiene Fernanda Así que un compañero En este momento Le suma Gustavo León Para que la gente Sepa Gustavo León Es cantante Él es hijo De un conocido También productor También se le ha vinculado También se le ha vinculado También a este Gustavo León Con otras figuras Del ámbito del espectáculo Con Javier Aríaz de Valdés Con Javier Aríaz de Valdés También Con una argentina Quique a usted Le gusta Gustavo León Junior Le gusta esta pareja También o no Me encanta Se ve muy bien ahí Muy bonito Los dos juntos No sabemos Es verdad Si es verdad o no Pero es cierto Que tampoco Lo van a decir ahora Si es que está empezando Porque tienen en el fondo Que empezar bien La relación Formar algo Para luego Aclararlo Atención Abuelo Pitonizo De las relaciones Sentimentales Y el que siempre Y el que siempre Le achunta a todo Primera pregunta Primera pregunta Ahí te lo pasará Para que usted No haga un análisis Si una persona No tiene absolutamente nada Son solamente amigos Se escapan Como imanes Chac Que se separan Negativos completamente Y uno para cada lado Y si usted le ve El futuro A esta Incipiente Quizás relación Son gente Que arranca Del matrimonio Pero ella partió duro Así que no le veo futuro No Pero no puede Pero por qué Porque arrancan Del matrimonio Entonces No tienen futuro Pero no es mucho mejor O sea Como te dice Arrancan del matrimonio Pero no es mejor Decir Si es que no nos casemos No estoy seguro Que efectivamente casarse Después tener Que divorciarse Es que eso Eso Paulinita Demuestra que son Personas inseguras Que nunca Van a estar Seguros De que esa persona Es su media naranja O su media manzana O su amor Pero se puede Generalizar Porque fue un caso No es que sea La novia fugitiva Y que haya dejado Es que los dos Están en esa situación Iban a casarse Y se puede Pero mira Ahí está Lo que estás poniendo Demasiado grave ¿Qué quieres que te diga? Lo que arranca Sirve para otra batalla Yo creo que efectivamente Para otra batalla Pero no para la guerra Es muy difícil Generalizar Yo conozco casos Donde efectivamente Después de un quiebre Importante Una relación larga De darle término Conocen a las parejas De su vida Que en un mes En dos meses Finalmente terminan siendo El gran amor Pasa mucho Pasa mucho eso Parejas que duran Muchos años Y después terminan Y al tiro Un contra otro ¿Hablas por vos? No, a mí no me ha pasado Gustavo León Padre Yo sé que está viendo En estos momentos Ese cupé Orgulloso Primero orgulloso De su hijo Porque anda con una mujer Maravillosa Pero le pedimos Por favor Que conteste los mensajes ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la información Que él tiene Con respecto A esta A esta incipiente Quizá relación ¿Por qué se fue? Incluso nos pidió Tres chicas Y protestaban No, a ser imbécil Idiota Oye, pero la declaración En sus declaraciones Gustavo León Padre Dice No, yo no voy a hablar De la Fernanda Habla con cercanía De ella Como que se conoce Como si la conociera Efectivamente Tiene buenas palabras Para ella Parece Que él la conoce O sea, por lo menos Tiene que haber habido Ahí una presentación Yo me voy a ir Para otro lado Porque en realidad Me puse a averiguar Quién era este chico Y cómo toca Cómo canta No sé qué parte De su banda Qué hace Es compositor y cantante Como compositor y cantante De Jimi Nelson Ah, muy bien Me dicen que es un rockero total Y hablando de eso ¿Jimi Nelson es un hombre artístico o qué? Sí Hombre artístico Es que no estoy entendiendo nada Gustavo León es un hombre Tiene buen nombre La banda La banda se llama Jimi Nelson Él se llama Gustavo León Sí, eso es Menos Futuro León Pero y... Ahora me dicen por interno Que le vamos a poner algo de su música Para que se le ponga nota Ah, ya Pero sabés que me estaba recordando Que en el sitio Glamorama Hace años atrás Cuando él anduvo con Javier Arias de Bartés Ella se involucró con él También recién habiendo terminado La relación con Pablo Maquena Así que este chico parece que generalmente Se mete cuando andamos volando bajo Y la anda en la cubilla media Muy lejos